Creamos un nuevo espacio en el canal, donde vamos a dar cabida a una interesante filosofía de vida, muy popular, eminentemente práctica y absolutamente aplicable al momento actual, a pesar del tiempo transcurrido desde su fundación, más de dos mil años. Como mera pincelada histórica, indicar que el estoicismo es una escuela de pensamiento que tiene su origen en Atenas, en el año 301 a.C., por Zenón de Sitio. Se llama así porque Zenón impartía sus enseñanzas en la estoa, que era el pórtico pintado del ágora. Sus máximos referentes son Marco Aurelio, Seneca y Epicteto, entre otros. La filosofía estoica goza de una enorme popularidad porque se ha convertido en todo un estilo de vida. Viene a ser como una enorme caja de herramientas a utilizar en función de cada ocasión. Pretende centrar toda nuestra atención y energía en aquello que está bajo nuestro control y podemos o necesitamos cambiar, con el fin de aliviar al máximo el sufrimiento. Nos aporta serenidad en nuestro día a día, nos ayuda a tomar en cada ocasión las mejores decisiones, a disfrutar del momento presente y a influir positivamente no solamente en nosotros mismos, sino en nuestro entorno más cercano, siendo aplicable a todos los aspectos de nuestra existencia. Es una escuela de pensamiento que no conoce de estamentos ni de clases sociales. De hecho, Marco Aurelio era un emperador, Seneca un inversor, un comerciante y un senador, y Epicteto un esclavo que se convirtió en un importante filósofo, personas muy involucradas socialmente que nos dejaron un importante legado, cada uno de ellos bajo su particular enfoque y visión, cuya esencia ha perdurado y perdurará a lo largo de los tiempos, resultando siempre de absoluta actualidad. El estoicismo se fundamenta en diferentes y muy variados pilares, que iremos analizando y trabajando a lo largo de futuras entregas. Entre ellos, los más importantes son Tomar distancia mental de los sucesos, poniéndolos en su justo contexto. Vivir el momento presente y prepararnos para el futuro, pero sin angustiarnos por ello. Diferenciar lo que está bajo nuestro control de lo que no. Entender nuestra mente como algo aislado y protegido del mundo externo. Practicar la atención plena, evitando cualquier tipo de distracción. Analizar las primeras impresiones, no dejándonos llevar por ellas. Comprender que todo lo que nos viene de fuera debe ser sometido a la razón, para evitar que las emociones nos arrastren. Trabajar la ira postergando la respuesta. Afrontar la adversidad, ser conscientes de que no se pueden evitar los problemas, pero sí la forma de abordarlos, considerándolos como una oportunidad de crecimiento. Normalizar y aceptar la muerte, verla como una fase más de la propia vida, para de este modo, disfrutarla, aprovecharla y valorarla más. Aplicar las cuatro virtudes estoicas. Sabiduría práctica, entendida como sensatez, honradez y búsqueda de la verdad, aprendiendo algo nuevo todos los días y revisando siempre cada uno de nuestros actos. Coraje, entendido como fortaleza y resiliencia, afrontando los miedos. Justicia, entendida como bondad, comprensión y empatía, siendo conscientes de que estamos interconectados y de que nuestras acciones afectan también a los demás. Y finalmente templanza, entendida como moderación, equilibrio y autocontrol. Para trabajar todas estas cuestiones, los estoicos recomendaban el uso de aforismos o frases clave como recordatorios diarios. Mantener una constancia y disciplina para obtener los mejores resultados e incorporar todo esto a nuestro día a día como un hábito más. El estoicismo, por lo tanto, se convierte en una magnífica herramienta de salud mental. De hecho, las terapias cognitivo-conductuales actuales son descendientes y herederas directas de esta importante escuela filosófica. La intención de esta sección, con sus respectivos vídeos, es abordar y trabajar todos estos pilares a modo de reflexión. Con unos instantes previos para calmar la mente y predisponernos de este modo a una mejor escucha. Podemos empezar desde el principio para esta toma de conciencia, o directamente en el minuto donde se aborda la reflexión en cuestión. Los vídeos se irán exponiendo paulatinamente, para ir asimilando cada una de sus enseñanzas por separado. La motivación final es siempre, tal y como caracteriza a este canal, aumentar nuestra paz mental y crecimiento personal. Ser capaces de afrontar los problemas de nuestra vida cotidiana con nuevas herramientas, redundando de este modo en una mejor calidad de vida. La motivación final es interesante. Vamos a repetir. Gracias.